Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo, en los estudios de Almavisión, presentamos su programa, Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar con usted, el Dr. Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios les bendiga rica pero ricamente. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que el Señor ha hecho. Estamos alegres, contentos porque vamos a estar enseñando un tema muy importante de la Biblia, la palabra de Dios. Usted es una persona sabia, entendida y valiente. Si se queda sintonizada ahí con esta enseñanza bíblica que puede salvar tu vida, la de tus seres queridos. ¿Por qué? Porque se está hablando de un tema súper importante. Dios nos ordena a escoger la bendición o la maldición. Y lo pone de una manera tan clara. Escoge hoy, la vida o la muerte. La vida, por supuesto, es la bendición. La muerte es la maldición. Y tenemos hoy invitados de tres diferentes naciones. De México, de Cuba y del Salvador. Cuando usted vea a ministros mexicanos unidos con salvadoreños y con cubanos, esto huele a gloria. A gloria huele esto, porque aquí nos unimos todos. Y el tema de hoy es en la palabra de Dios, Deuteronomio 30, versículo 19, es lo que vamos a estar hablando de esto. Mire lo que dice Dios a tu vida, a la mía, y a nuestros invitados de honor hoy. A los cielos y a la tierra, llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué claro que habla Dios, amado hermano. Amén, amén y amén. Vamos a estar hablando de las bendiciones generacionales que vamos a tener nosotros y hasta la mil generación de los que elegimos la vida y la bendición. ¿Quién es la vida? Jesucristo lo dijo bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora permítame presentarle a ustedes los invitados. Primeramente tenemos un joven de México, ya aquí ha estado en consejería pastoral, un adorador, nuestro hermano Abraham Rocha. Bienvenido, siervo de Dios. No, hombre, un placer. Muchas gracias, doctor. Siempre es una alegría, un gusto estar aquí en este programa, consejería pastoral. Y ahora es una doble alegría, primero verlo a usted, segundo, volver a ver a mi buen amigo, porque así lo considero, el doctor pastor Aquiles Acosta. Amén. Ya estoy con mi papá y acá con un amigo nuevo, el pastor también, de El Salvador. Amén, mi hermano Abraham Rocha. Aquí está también con su papá, que es pastor. También él ha estado muchas veces aquí en consejería pastoral. Viven en México. Pastor Adalberto Rocha. Bienvenido una vez más, varón de Dios. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Pues nuevamente cinco meses pasaron para volver a vernos. Parece que el tiempo se va a... ¿Cinco meses? Cinco meses, doctor. Estuvimos aquí en febrero y prácticamente cinco meses fueron volando y de nuevo, gente, tenemos el privilegio de estar aquí con el doctor Juan Bruno, con mi amigo íntimo. Es uno de los íntimos que el señor me ha dado. Amén. Siempre que conservamos una amistad de más de 30 años, el pastor Aquiles, mi hijo, y hoy nuevamente pues aquí con un amigo, un consiervo, que conocimos el día de hoy. Es un placer y sin duda que nos la vamos a pasar espectacular, porque el tema es excelente. Así es que muchas gracias, doctor, por invitarnos. No, gracias. Gracias a ti por tu disponibilidad y siempre pensar aquí en Alma Visión, en Consejería Pastoral, mi hermano. Y ahora le quiero presentar a usted, a una persona que ya la conoce tantas veces que no necesita mucha presentación. Fue fundador de Alma Visión aquí. Tiene un testimonio que a mí me gustaría que un día diera el testimonio en Consejería Pastoral, pero el tiempo se va rápido. Pero tiene un testimonio impresionante de lo que le costó entrar en Alma Visión y cómo Dios lo bendijo. Ese testimonio a mí me encanta. Doctor Aquiles Acosta, bienvenido, siervo de Dios. Siervo de Dios, es un honor siempre estar aquí en Alma Visión. Este, 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 esta gran, gran, gran bendición. No puedo encontrar otra palabra que me concede Dios y me concede usted, doctor Bruno Camaño. Muchas gracias al Señor y a usted. No, gracias a ti, doctor Aquiles. Y ahora aquí con la familia Rocha, porque Abraham lo conozco desde que era un niñito. Y en las campañas orábamos por él para que llegara a ser un siervo de Dios. Y es un adorador y pastor. Y con mi compañero y amigo que dimos tantos viajes, docenas y docenas, docenas de viajes, al campo misionero por muchos años sirviendo el Señor, el pastor, a Alberto Rochas Vélez. Qué lindo, qué lindo escuchar eso. Con usted una bendición siempre estar también. Aleluya, ¿eh? Recordar buenos tiempos, estábamos hablando ahí de la obra misionera en Buenos Aires, Argentina, que estuvieron. Esto es lo lindo de ser pastor. Si usted tiene un llamado de pastor, no vaya a decir que no. Muchas son las tribulaciones. Muchas. De los pastores. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Qué lindo. Bueno, y también ahora tenemos a otro programador de Alma Visión, el pastor del Centro Internacional de Oración de la Ciudad de Los Ángeles, pastor Roberto Girón. Bienvenido, mi hermano. Gracias, siervo. Gracias, muy amable. Privilegio de nuevo estar aquí en este programa, compartir con siervos nuevos, que veo la gracia de Dios en ellos. Pastor, aquí les acosta, aquí formando un equipo. Me siento privilegiado, Bruno, de poder compartir, ¿verdad? Y confiar en el Espíritu Santo que nos dé la respuesta que la gente necesita hoy. Muchas gracias. Amén. Gracias a ti, pastor Roberto Girón, por tu disponibilidad, mi hermano, y como siempre están aquí listos los pastores para apoyarnos en los programas. Y gracias a todos ustedes, hermanos, que nos ven regularmente. Estamos también en Facebook Live, en todos los medios sociales. Entonces, queremos decirle que ahora tenemos la radio 24 horas, 7 días, por 3 meses va a ser pura música mundial, global, de todas partes del mundo. Escúchela. Baje el app, Alma Visión, y ahí va a haber Alma Visión Radio. Y usted va a escuchar música ahí que nunca ha escuchado de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, de México, de todas partes. Y es gratis, nomás, baje el app y ahí va a tener toda la música que usted necesita, la adoración. Muy bien, vamos a comenzar con el joven pastor. La juventud, mire, no se ve el mundo igual a los, ¿qué edad tú tienes ahora? 31 años. 31 años que a los 68 años. ¿Verdad que no? No. No se ve el mundo igual y por eso es que los jóvenes son tan importantes en la televisión, en la iglesia. Veamos cómo él ve esto de escoge hoy la bendición y la maldición. ¿Cómo tú lo ves? Este tema, doctor, y el panel que está aquí juntos haciendo este programa, este tema es básico que deberíamos de tocar todos los pastores, porque es un tema que existe y crea una dualidad entre el bien y el mal, entre lo bueno, lo malo, entre bendiciones, maldiciones, vida y muerte. Solamente que desgraciadamente en los tiempos que estamos viviendo hoy día hay temas prohibidos o censurados dentro de la iglesia y uno de estos temas es este. A mí me da mucho gusto que lo podamos exponer, no solamente en la iglesia, sino ahora a nivel televisión. Este tema de las bendiciones, porque el tema es bendiciones generacionales, cuando a mí me preguntan qué opino acerca de este tema, es la misma respuesta que abordo y lo veo como una herencia. Las bendiciones generacionales para mí son herencia. Lo que veíamos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, es lo que hablaba al principio, es una dualidad. Y Dios nos ofrece, porque la única naturaleza que tiene el ser humano es el libre albedrío. Fue con lo que fuimos creados inmediatamente al ser hombre y mujer, libre albedrío, el que tú tengas la capacidad, el que tú tengas sobre todo la libertad, no libertinaje, libertad, de escoger entre hacer o lo bueno o entre hacer lo malo. Así es que, si nuestra premisa es el que estamos parados delante de dos caminos, y es algo tan sencillo, siento que a veces nosotros mismos los seres humanos somos los que complicamos la vida. Es tan sencillo, escoger lo bueno o escoger lo malo. ¿Qué quieres, bendiciones o quieres maldiciones? Y esto es como yo lo veo, una libertad que nos da Dios, de poder escoger entre una cosa y otra. Y el Señor entonces me lleva a Salmos capítulo 37, versículo 25 al 29. Seguramente lo hemos leído, dice, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Luego en el versículo 26 dice, En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Luego dice, aconseja en el versículo 27, Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y el 29 que me encanta dice, Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Por eso para mí, el tema de bendiciones generacionales es la herencia, el legado que nosotros dejamos a nuestra descendencia. ¿Qué es lo que yo quiero hoy para mi hijo? Una bendición generacional. ¿Cómo? Yo le tendría que aconsejar, le tendría que decir que el día de mañana, él tendrá que estar delante de dos caminos. Yo se los tendré que enseñar, le tendré que enseñar el camino del bien, y le tendré que decir cómo es que es el mal, para que él el día de mañana sepa escoger bien. Y entonces yo le pase a su vez a él, y a los hijos de mis hijos, y así sucesivamente, más que una bendición, yo lo veo una herencia generacional. Excelente. Más claro ni el agua mineral que Dios nos da para tomar. Mire, qué clarito lo explicó el pastor Abraham Rocha. Vamos a ver a su padre. Óigame, de un buen árbol sale buena. Adelanto, Adalberto. Gracias, doctor. Pues sí, creo que bien decías, doctor. Abraham fue muy claro, muy específico. Y yo quisiera aportar algo más con respecto a esto. Es verdad, sí es cierto. Pareciera que es un tema prohibido, censurado, como bien decía, porque cuando hablamos de bendición, entendemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón que es algo bueno. Pero si vemos la parte contraria, y hablamos de maldición, eso es como decir, bueno, de Dios no puede salir algo malo. Y no es así. En realidad, creo que tenemos que comprender muy bien que así como Dios nos creó con ese libre albedrío, también Dios nos ofrece y nos da esa libertad y nos pone, nos pone sobre nosotros la bendición y la maldición. Y yo voy un poquito más profundo con respecto a ello. ¿Qué es una bendición? Eso es lo que yo quisiera que en esta mañana pudiéramos mirar desde un punto de vista general. No en el diccionario bíblico, sino la definición clara, tácita, sencilla de definición. Es una declaración, es un deseo, así lo dice claramente el diccionario, deseo benigno, es un deseo bueno. Eso significa una bendición. Entonces, de acuerdo al texto de Deuteronomio 30, 19, el Señor dice, mira, delante de ti está la vida, está la muerte, está la bendición, está la maldición. Y Él pareciera que nos dice, mira, lo que te conviene es la bendición, es lo bueno. Y entonces, es importante entender que en el deseo y en el corazón de Dios siempre ha estado desde antes de la fundación del mundo y antes de que naciéramos, el deseo de Dios es bendecirnos, darnos cosas buenas, doctor, darnos cosas que sean para nosotros positivas y que eso también trascienda, como dice, de generación en generación sobre nuestras familias. Y cabe notar algo que quiero compartir. Hay un texto que está en Proverbios 18, 21, y fíjate que, doctor, cuando me diste el tema, me llevó el Señor inmediatamente, estando sentado, a pensar sobre ese tema. Y dice el versículo 21 de Deuteronomio 18, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjate, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que una bendición, si no es verbalizada, no es bendición. Si tú no estás a tus hijos creciendo, deseándoles, hijo, que Dios te bendiga, hijo, cuando te salgas, que te vaya muy bien, que tengas éxito, que Dios te guarde, te deseo lo mejor, que seas un buen profesionista, que te esposa, que te ame. ¿Cuántas cosas en el ministerio, pensando que Dios va a respaldar los proyectos en la iglesia, pensando que como pastor Dios te va a bendecir, va a levantar tus estacas, para que tu iglesia, tu ministerio, se vaya extendiendo y se vaya expandiendo cada día más. Así es que aquí, de acuerdo a lo que decía Salomón en Proverbios 18, 21, es muy importante que la bendición generacional sea verbalizada. Y lo dice, la muerte y la vida, lo mismo que decías tú, el texto, que exactamente está delante de ti, la vida y la muerte, escoge la vida para que te vaya bien. Y aquí nos dice, la única forma para que la bendición corra sobre tu familia y sobre la herencia, verbalízala, declárala, háblala a tus hijos, háblala a tus nietos, háblala a tus líderes, háblala a tu ministerio, háblala a tu esposo, háblala a tu esposa, háblala a tus hijos. ¿Por qué? Porque también no nos gustaría tocar a otra parte, porque no es el tema de ahora, pero así mismo como nosotros verbalizamos una bendición a nuestra familia, a nuestros hijos y al ministerio, también nosotros también podemos hacer gran daño provocando muerte cuando decimos cosas negativas, deseando un mal para las personas. Por eso dice, y para finalizar, dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, el resultado de lo que tú verbalices, de lo que tú le digas a tu esposa, de lo que tú le digas a tus hijos, de lo que tú le digas a tu familia, de lo que tú le digas a tu llamado, de lo que tú le digas a tus líderes, de eso van a comer cada uno de ellos. En pocas palabras y termino, lo que tú digas, lo que tú siembres, es lo que vas a cosechar. Excelente, gloria a Dios. Mire la importancia de hablar bien, de como él dice elocuentemente, hay que ser vocal, verbalizar la bendición, porque es nuestra. Excelente. Vamos a escuchar al doctor Aquiles Acosta. Adelante, siervo de Dios. Tremendo lo que ha escuchado el pastor Abraham, el pastor Adalberto. Tremendo. Yo voy a irme a los mandamientos de Dios, a los diez mandamientos. Y hay algo muy interesante en los mismos diez mandamientos que Dios da, los originales. En Éxodos capítulo 20, hay en el versículo 5, dice así, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Lo que estaba diciendo el pastor Abraham, hay una herencia de bendición o de maldición. y aquí está diciendo Dios que él personalmente visita a cada padre, a cada madre, para ver qué hay en su corazón y que esos sentimientos malos se procrean, se transmiten a los hijos. Dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que las personas que están fuera de la fe, personas que aborrecen a Dios, ya están en maldición. Dios dice que está en maldición y que esa maldición no solamente te toca a ti, que la escogiste, sino que la vas a transmitir a tus hijos, a tus nietos. Pero hay algo muy interesante aquí, que dice que esa maldición está sobre esas generaciones y sobre las personas que aborrecen a Dios. Pero en el momento que tú dejas de aborrecer a Dios y te conviertes un adorador de Dios, un seguidor de Dios, esa cadena de maldición que heredaste de vicios, de idolatría, de fornicación, de tu bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo y abuelo, esa maldición que se arrastra, queda rota, derrota inmediatamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora esa persona que ha tomado esa decisión de romper con la cadena de maldición, con los vicios, con la idolatría, con todo lo que se arrastraba de generaciones, ahora esa persona se convierte en un transmisor, en uno que transmite herencias de bendición con su boca, como ha dicho el pastor Alberto Rocha, porque lo que está en nuestro corazón sale de nuestra boca y entonces bendecimos a nuestros hijos. Yo me recuerdo cuando Abraham era un niñito chiquitito en las convenciones con mi hija Priscila, con mi hijo David, con el hijo de Darío, con el hijo de Daniel Panameño, que todos eran niños y hoy todos están en el ministerio, sirviendo a Dios y nosotros nos juntamos en las convenciones y los dejamos un tiempo que fueran a la piscina, que se fueran a divertir, le dábamos clases, pero después los llamamos y los bendecíamos y los bendecíamos en nombre y los reclamamos para Dios y ahora que casi estamos entrando a la tercera edad, yo tengo 63 años, por eso digo eso, estamos viendo con nuestros ojos a mi hijo, un ministro de alabanza en una de las iglesias más grandes aquí de Los Ángeles, a Abraham ministrando por todas partes del mundo, a mi hija Priscila entrenándose en una universidad cristiana para ser un ministro de Dios, a Dani Panameño, pastor de la iglesia, Monte Carmero en El Salvador, a Max Martínez, pastor de la iglesia en Buenos Aires, a los hijos, a las hijas de Luis, el pastor Bustillo, directoras de alabanza y una transmisión de bendición, porque mira, me erizo, me inspiro y voy a empezar a predicar así que me callo. Excelente, mire que preciosa explicación que están dados los ministros del Señor, vamos a escuchar ahora al pastor Roberto Girón, adelante, siervo de Dios. Excelente, hay poco que decir ya, pero vamos a decir algo, gloria a Dios. Yo veo en este verso 19 una palabra que se llama peligro, porque es peligroso este verso, porque es un llamado, no a los impíos, los impíos toman decisión, bueno, una serie, pero nosotros, es un llamado único porque va a nuestra voluntad, a la capacidad de saber elegir y decidir. Cuando yo veo este verso, me recuerda Gálatas 6.7, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, o sea, está hablando de lo mismo. Cuando yo veo a Eva y a Adán en la inocencia que toman una mala decisión, o cuando veo a Saúl que fue ungido y que solo había caminado unos pasos cuando Dios le cambió su corazón, lo transformó, Saúl era un buen hombre, fue un buen hijo, fue ofrendador, estaba viendo el carácter de Saúl, él no era un mal hombre, pero algo sucedió en el camino, por eso, yo menciono la palabra peligro, para todo cristiano, para todo líder, para todo pastor o toda pastora, el cuidado que hay que tener en escoger algo. He visto cantidades de hombres que escogen una mala mujer, o mujeres que escogen un mal hombre, o sea, hay tanto en esto, que debemos de pedirle a Dios que nos ayude aún estando en el evangelio teniendo 30, 40 años en el evangelio que nos ayude a discernir lo que vamos a escoger, aquí todos somos salvos, no cabe duda, pero en la práctica tenemos que aplicar lo que dice la palabra de Dios y eso es fundamental y vital, he visto matrimonios de cristianos destrozados, iglesias destrozadas, familias destrozadas, he visto de todo, cristianos, ¿por qué? porque hubo un momento en lo cual ellos tomaron una mala decisión, escogieron mal y se vino la debacle, que Dios nos ayude en esto, porque todos somos afectados acá, esto tiene que ver con todos nosotros, la capacidad de discernir y tomar la decisión correcta en el espíritu para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, fíjese como casi todos los pastores han dicho tantas verdades, yo quisiera agregar algo aquí como la mayoría de ellos dijeron sobre el libre albedrío, ¿por qué? porque dice la Biblia escoge hoy, usted tiene un don de elegir, un don de escoger su libre albedrío y ahora tú pusiste la palabra peligro, mucha gente hablan del diablo como un peligro tremendo pero el diablo ya fue vencido, el peligro más grande que usted y yo tenemos es nuestro don de elegir, es tremendo lo que acaba de decir Pastor Roberto, el don de elegir puede llevarte a la bendición o a la maldición, dice la Biblia que amaron más las tinieblas que la luz, eligieron más el pecado, la desobediencia, las tinieblas, el mundo que a Dios eligieron ellos, dice amaron más las tinieblas que la luz, pero la bendición que Dios quiere enseñarte hoy es que Él lo ha dicho bien claro, escoge hoy, tú tienes una lección, hay gente que escogen mal como dijo Pastor Roberto Girón y cuando escogen mal pues ahí está la consecuencia, yo creo que por esa razón en el libro de San Mateo dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ustedes escucharon como el doctor Aquila Costa dijo que a los niños lo bendecían, como lo iglesia porque lo sometieron a estudios bíblicos le enseñaron la palabra la alabanza eso es lo primerito que tiene que hacerle a la familia escoger enseñarle de Dios amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece Pastor aquí le dijo sobre gente que aborrecen a Dios es cierto tú le hablas persona de Dios y le puedes hablar de cualquier cosa y perfecto te lo reciben cuando le hablas de Dios aborrecen a Dios bueno ahí está la maldición ellos eligieron aborrecer a Dios y ahí está la maldición y yo quiero agregar de que el verdadero peligro no está con el diablo ni con los demonios ni los principados ni la potestad nada de eso el verdadero peligro que usted corre es con su libre albedrío con su don de elegir el apóstol Pablo lo puso bien valientemente dijo cuídate de ti mismo cuídate de lo que tú escoges cuídate ay Dios mío es algo impresionante el don de elegir que tenemos hoy yo puedo elegir estar aquí en consejería pastoral y mañana estar bailando la salsa cubana con una botella de tequila y ¿verdad? si o no podemos elegir eso pero ya nosotros estamos ya somos participantes de la naturaleza divina de Dios y nada del mundo nos gusta no quiero nada no quiero amar al mundo ni las cosas que están en el mundo si hacemos eso hemos elegido a Dios y si amamos a Dios la bendición es hasta las mil generaciones como tú habías dicho y si es cierto es una herencia la bendición de mi padre que está lo siento y no las quiere dar pero tú tienes que elegir Dios no obliga a nadie vamos a ver la primera persona que llama desde Buenas Park California se llama ella Yolanda quiere preguntarle su familia es alcohólica casi toda es alcohólica y no entiende por qué ahora su pregunta es cómo se puede Abraham cortar esa maldición de su descendencia para que sea de bendición así es lo primero para cortar una maldición es que hay que identificarlo así es que en el primer paso ella ya lo hizo ya lo identificó segundo pues la Biblia dice que todo lo que atamos en esta tierra será también atado en el cielo y lo que desatemos en esta tierra será desatado en el cielo si ella ata desde estos momentos que ya lo identificó que es el primer paso ella tendrá que atar esta maldición y cortar de tajo de una buena vez en el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús y eso es algo tan sencillo pero a la vez también tan complicado el de identificar o el aceptar que dentro de nuestra familia hay o puede existir una maldición generacional así es que el primer paso ella lo dio ya lo identificó y el segundo mi consejo desde mi desde mi trinchera como pastor es que ella ahora ya que lo identificó pues si no ella no se siente con la capacidad que con su pastor que él es el que el que debe ayudarle en esta oración para poder atar y cortar de tajo desde la raíz desde la raíz ese mal muy bien pastor Adalberto si bien bien creo que aquí no hay mucho mucha ciencia decir lo que tiene que hacer es que la persona primeramente ya lo identificó que acepte porque ese es otro problema muchas veces cuando se habla de una maldición generacional cuando se habla de problemas de alcoholismo se habla de problemas de homosexualidad de fornicación adulterio de drogas es complicado porque muchas veces el peso de la sociedad la carga de la sociedad muchas veces no lleva a la persona a tomar esa decisión de romper completamente desde la raíz esa maldición para que en ese momento emprenda como dice escoge la vida para que te vaya bien creo que lo mejor es Dios nos da una oportunidad de elegir bien decía el pastor hay un peligro en esto en la decisión es saber decidir elegir y saber decidir yo recomiendo que la elección es en este caso que nos vayamos por el bien por la vida por lo que es Dios y en este caso renunciar a todo aquello que realmente nos ata rompiéndolo desde la raíz y de ahí va a iniciar algo positivo algo bueno de bendición para sus vidas excelente Juan Gómez pregunta él es del sur de Carolina cuando Dios bendice podrá algún otro ser humano maldecir no la bendición de Dios es superior a todo el poder a toda la brujería a todo lo que el enemigo te lanza una vez que tú estás en la bendición de Dios el diablo el diablo no puede robártela a no ser otra vez el mismo tema que tan elocuentemente el pastor Girón ha expuesto cada día tenemos que elegir y tú tienes que elegir todos los días obedecer la bendición de Dios obedecer la palabra buscar al Señor en oración y mientras que tú estés en esa actitud de obediencia la bendición no la tienes que buscar porque dice la Biblia que te busca a ti y te persigue y te alcanza y te alcanza excelente ni la tenemos que buscar la bendición nos busca a nosotros mire que precioso que nos persiga la bendición amén gloria a Dios Shirley también del sur de Carolina dice felicita el programa tiene ocho meses de verlo y ha aprendido mucho ella tiene mucho tiempo de ser cristiana y siempre desde que conoció al Señor le ayudó mucho el cubrirse con la sangre de Cristo ella ha visto la gloria de Dios al mencionar la sangre de Cristo porque ha visto como personas sanan y son libres como viene bien la herencia de mencionar ya que el pastor dijo que había que ser verbal en la bendición y mencionar la sangre de Cristo Dios le dice a Abraham en ti serán benditas todas las naciones y en ti serán benditas todas las familias de la tierra por medio de Abraham Dios utilizó a Ismael para bendecir a la nación árabe y utilizó a Isaac para bendecir a la nación de Israel además además de eso a través de Abraham se implementó toda la escritura la judea cristiana una bendición para toda la humanidad ahora como nosotros podemos poder recibir esa herencia espiritual que se le dio a Abraham para toda su descendencia bueno hay una forma sencilla Galatas nos dice claramente el único camino para poder recibir la herencia espiritual de Abraham es a través de nuestro señor jesucristo y su sacrificio en la cruz es ahí Galatas dice claramente que nuestra herencia viene por nuestra fe a través de nuestro padre Abraham ahí se hace la conexión al aceptar a Cristo se rompe toda la herencia de maldición y se adquiere toda la herencia de bendición a través de la sangre poderosa de Cristo eso nos hace todo el pueblo de Dios ya no es griego ya no es de cualquier de cualquier nación componemos la nación santa de nuestro señor jesucristo y la sangre de Cristo dice la escritura que la sangre de Cristo podemos aplicar a nosotros que éramos gentiles ahora como hijos de Dios podemos aplicar el poder del sacrificio de la cruz en cualquier situación en que nos encontremos la sangre de Cristo tiene poder absoluto para la gloria de Cristo excelente muy bien Gloria Hernández desde Panorama City pregunta ¿es la bendición un espíritu o es una acción de Dios? una acción de Dios es una herencia lo que mencionaba al principio y si llegara a tener tiempo al final me gustaría abordar en menos de un minuto la herencia que el Señor nos dio pero desgraciadamente no la no la toman porque la herencia es la identidad que el Señor nos dejó es el legado es la identidad que Él nos dio entonces es una acción es un deseo de Dios que se consuma en una acción y que se consuma en un estilo de vida cuando tú tienes la herencia pues es solamente para tomarla y hacerla tuya y vivir dentro de ella correcto ¿qué usted cree Pastor Adalberto? yo estoy de acuerdo que es una acción es una acción en la que estaba pensando creo que si nos vamos al libro de Génesis capítulo 1, 2 y 3 especialmente el capítulo 1 vemos que todo lo que Dios creó culmina con una frase y todo lo que hizo fue bueno bueno es una bendición entonces si decimos que es algo espiritual sencillamente no corre no va a correr la herencia no va a correr la bendición sino se actúa en función de lo que se dijo claramente dice la palabra de Dios y esto es algo bien claro yo estaba examinándolo hace unos días y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era porque todo lo que hace Dios es bueno ahora me corría a mi mente hace un tiempo atrás me invitaron a una conferencia sobre el poder creativo de la palabra de Dios y vemos todo Génesis capítulo 1, 2 y 3 como está el poder creativo verbal de Dios dijo yo quiero que haya luz y fue la luz y dice y fue la luz fue buena entonces es una acción fundada en una bendición una acción buena que se realiza entonces yo considero verdad en mi experiencia y de acuerdo a la palabra de Dios que es una acción que se verbaliza que se manifiesta y que se realiza excelente doctor aquí la costa me gustaría abundar un poquito ahí a ver es es también un logro existente en otras palabras Cristo ganó la bendición y ahí está es algo existente y cuando yo acepto al Señor heredo esa bendición que ya existe y se convierte en un sello en mi vida una marca algo que Dios pone sobre mí muy bonito me gusta excelente pastor Roberto sí excelente excelente o sea quizás la hermana lo que quiere preguntar es que si es un espíritu dice o es como dice que si es un espíritu o es una acción una acción de Dios es una acción definitivamente pero quizás podemos ver en la Biblia que Dios utilizó ángeles utilizó el espíritu santo para bendecir otras cosas para llegar a la acción ¿verdad? a veces fue con su mano poderosa a veces utilizó por ejemplo a Elías lo alimentaban los cuervos ahí utilizó cuervos ¿verdad? a Elías también un ángel le llevó una torta de higos ahí o sea vemos que Dios utiliza cualquier forma o cualquier moto para llegar a la acción para bendecir correcto excelente muy bien Rosa de la ciudad de Los Ángeles pregunta mi familia ofendía a Dios cuando recibía Jesús en mi corazón yo me alejé de mi familia está bien esto que hice pastores necesito un consejo a Alberto la respuesta específica creo que de entrada la decisión que ella tomó de alejarse de su familia había que considerar por qué lo hizo sé que ella está manifestando que su familia frecuentemente estaba maldiciendo estaba blasfemando en contra de Dios naturalmente que el ambiente que se vive ahí era muy tenso y yo creo que lo que ella estaba buscando pues era un tiempo de paz y de tranquilidad entonces el haberse alejado de la familia yo creo que es un poquito radical yo creo que había que ver había que ver realmente la raíz del por qué ella se alejó creo que también nosotros tenemos que ser un poco balanceados en ese sentido y creo o sea me queda muy claro que tenemos que ser muy específicos lo que el hermano decía es un peligro precisamente el tomar una decisión que nos puede llevar a traer algo bueno o algo malo creo que ella tiene que ser sabia inteligente para saber si la decisión que tomó de alejarse de su familia con respecto a que su familia ofendía frecuentemente a Dios era lo correcto estoy como pastor en la posición y la autoridad espiritual y moral para decirle que reconsiderara si a nadie nos es grato saber que estamos en un ambiente tenso fuerte sin embargo creo que ahí es donde Dios nos tiene que dar la mesura la mansedumbre el dominio la templanza para poder darle a la familia el testimonio y de esa manera también alcanzarlos para el señor excelente muy bien bueno Eva Ochoa desde Chicago Illinois Héctor González desde Pensilvania Clemente Galvez de Panorama City un anónimo desde Chicago Illinois José también del sur de Carolina María del Carmen de Bellflower Gregorio Báez de Chino Claribel de Curajay California Irma de Los Ángeles Sandra de La Jabra y Edna Cota de Virginia pero ahora nos vamos al otro lado del estudio con el pastor de jóvenes Abraham Rocha veamos me despierto con un motivo caminar junto a ti he decidido vivir mi vida contigo me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad soy joven por siempre en ti tú eres mi fuente como el sol brillando en majestad en color transformó la oscuridad nuevo soy encontré mi identidad vida tú me das vida tú me das más 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 ¡no está! me van ayer todo ruecs yo me de la a la alejía ya no está yo me apasa Decisión, que darte mi vida, Señor. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo quiero entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo quiero entrar. Eres todo lo que quiero y más. Vida tú me das. Vida tú me das. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. A gloria al Señor, Abraham Rocha. Bueno, qué lindo lo que estamos escuchando aquí. Mire, mire, Sandra de la Habra, California, le pregunta al pastor Aquile. Ella es primera vez que escucha este tema de bendición, bendiciones generacionales. Siempre ha escuchado de maldiciones generacionales. Y le está gustando oír esto, porque siempre hablan en su iglesia de liberar a las personas de maldiciones generacionales. Pero sería bueno que hablaran de este tema de bendiciones generacionales y felicita al panel. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Primera de Corintios 7, 14. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense lo que está diciendo aquí, que aún en un matrimonio donde las personas no conocían a Dios y la esposa se convierte al Señor, ahora ella es la transmisora de bendición aún sobre su marido incrédulo y aún sobre sus hijos, aunque no hayan aceptado al Señor, porque la unción que ella trae y la bendición que ella trae puede causar la salvación de ellos. Excelente. ¿Se imagina lo bueno que es ser cristiano? Mire, yo hace tiempo yo oré al Señor y el Señor me dice, gánate a uno de cada familia. Ajá. Porque Dios sabía que ese uno que reciba a Cristo, que elija a Jesús, que elija la vida, ese uno iba a traer la bendición para toda su familia. Ganándonos uno de cada familia. Muy bien, tenemos a Eva Ochoa, desde Illinois. Felicita a los pastores, mil gracias por tocar este tema tan importante. Por nada, este es el propósito de la Consejería Pastoral, llevar temas de interés para usted, para que crezca. Héctor González, Pensilvania. Él vino de Puerto Rico hace dos años. En una iglesia en Puerto Rico, él estaba activo en la iglesia. Y ahora está aquí en los Estados Unidos congregándose en otra. Él recibió una compensación por un accidente que tuvo en el trabajo. Y su pregunta es, Pastor Roberto, si puede dividir sus diezmos entre la iglesia de Puerto Rico y su iglesia. Y él quiere seguir en la bendición. Yo creo que la respuesta es sencilla. Él debe de diezmar donde se congrega, donde se fortalece, donde recibe la guía. Me hicieron esa pregunta una hermana que venía de Washington. Quiero dar en la iglesia donde estuve y quiero dar en la iglesia donde estoy. No, hermano. Usted debe dar sus diezmos y su ofrenda en el lugar donde está su maestro espiritual, donde está Dios. Donde usted recibe el poder y la sabiduría de Dios. O sea que no es aceptable estar dividiendo. Ahora él se congrega aquí, aquí debe diezmar. Sencillo como eso. Excelente. Y lo dice bien claro la Biblia. La Biblia dice, traer, traer con tu cuerpo. No la puedes enviar. A Puerto Rico tendrías que enviarla. El diezmo dice, traer con tu cuerpo los diezmos y las ofrendas a la alfolía. Como dijo claramente el pastor Roberto Girón. Yo estoy de acuerdo contigo. Héctor González, tienes que hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Como está escrito. ¿Ok? Dios te bendiga, hermano. Un anónimo desde Chicago pregunta al joven pastor Abraham. Abraham, ¿es malo bailar para hacer ejercicio? Para hacer ejercicio. ¡Wow! Pues de entrada a mí no me agrada el hecho de decir, bueno, no me agrada bailar y hacer ejercicio, ¿verdad? O bailo o hago ejercicio. Pero, híjole, no me agrada mucho el cristianismo que sataniza y estigmatiza esto es malo o esto es bueno. Porque llegamos a una edad en donde nos damos cuenta que quizás perdimos muchas cosas agradables para nuestra vida por tratar de estigmatizar si es bueno o es malo. La Biblia es clara, si edifica, si te hace bien, si te edifica, pues hazlo, ¿no? Y nada nos es prohibido, todo nos es permitido. Ahora, bailar, pues yo bailo pero en la presencia de Dios. Bailo porque el original del hebreo a español dice que él cambió nuestro lamento en baile. Nada más que hay unos que a Reina Valera, Cipriano de Valera y nuestro buen amigo Casiodoro de Reina dijo, vamos a ponerle danzar para que no se escuche tan raro. Pero el original dice bailar, el cambio de nuestro lamento en baile. Pero si tú quieres hacer ejercicio bailando y en privado, adelante, ¿no? Excelente, muy bien. José de Sur de Carolina le pregunta al pastor Adalberto, felicita por el programa y él quiere saber si los pactos son bíblicos. Sí, sí son bíblicos y creo que la mejor prueba de ello, el libro de Génesis está lleno de pactos que hizo Dios con el hombre, con los siervos de Dios, con patriarcas. Especialmente vemos, por ejemplo, el primer pacto que Dios hizo con Noé, es un pacto que él hizo y dejó una señal como prueba de ese pacto. Si son bíblicos, son actuales, creo que si nosotros no hacemos un compromiso, que es un pacto, también es un compromiso, es un contrato que hacemos con Dios. Y ambos, tanto Dios cumple como nosotros tenemos que cumplir para que se consuma ese pacto. Si son bíblicos, no quiero entrar más en profundo, si son actuales, si es de Dios, si está bíblico y está actual para nosotros. Excelente, y yo le puedo decir, José, que yo continuamente hago pactos con Dios, mando una ofrenda, hago un pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Gregorio Baez, desde Chino, California, dice así, el pastor Aquiles fue su pastor por 14 años, también conoce al pastor Adalberto Rocha y su hijo Abraham Rocha, les manda muchos saludos. Un saludo, un saludo, hermano Baez, te extrañamos y me da gusto saber de ti, espero que estés bien con tu familia. Gloria a Dios, qué lindo. María del Carmen de Bellflower, California, tiene una opinión personal. Personal, no es correcto que los cristianos se basen en el libre albedrío, porque el libre albedrío para ella es pecado. Quiere que por favor le den más información sobre este libre albedrío. Desde el principio de la creación vemos el libre albedrío, ¿verdad? Dios lo estableció así para medir la capacidad del hombre para saber decidir y elegir. O sea, vemos de que en el carácter de Dios, él forma a sus hijos sabiendo elegir y decidir, ¿verdad? O sea, no encuentro yo en la Biblia algo que diga que no existe el libre albedrío. O sea, desde el principio creo que está establecido, venimos hoy en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo y allí encontramos algo quizás más profundo, porque allí encontramos que Dios, Jesucristo, no obliga a nadie. Allí encontramos un evangelio en el cual Dios nos quiere enseñar a elegir, a decidir, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el libre albedrío sigue vivo. Y lo vemos en la práctica y lo vemos en la Biblia. Sigue, ¿verdad? Amén. Correcto. Irma de la Ciudad de Los Ángeles. Si una persona aceptó a Cristo, Abraham, pero no se bautizó en las aguas y murió, ¿es salva o no? Una pregunta muy buena y muy difícil de contestar. Un hombre sabio llamado Nicodemus acercó a Jesús, todos sabemos esa historia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Después de esta disertación que dio nuestro Señor Jesús, vuelve a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo y heredar el reino de los cielos? Jesús contesta, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu, estamos hablando dos puntos, dice, no podrá entrar. Yo tengo un mensaje que habla de eso, que es una diferencia abismal entre ver y entrar. Entonces, yo creo que esa sería una respuesta que yo te pediría que le pidieras a Dios sabiduría y sobre todo mucha prudencia, que a través de este texto bíblico yo podría dar una respuesta, más no me gustaría porque no quisiera herir susceptibilidades, pero la Biblia dice claramente que el que no naciera de agua y de espíritu, o sea, ser bautizado y ser bautizado en el espíritu, no podrá entrar y lo dice claramente. Excelente. Edna Cota de Virginia, ella miró un programa donde el predicador dijo que no hay rapto, que la gente estaba resolucionada sobre el rapto, porque eso nunca va a acontecer. Quisiera que los pastores le opinaran sobre esto. El rapto. Si no hay rapto, bueno, pues con toda sinceridad si hay rapto, entrar en esto es muy polémico este tema, pero existe, es real, será, se acontecerá, es bíblico y bueno, pues creo que hoy escucharemos cantidad de doctrinas, algunas humanas, animales y diabólicas. Sencillo como eso. Exactamente, y lo dice bien claro. Van a haber espíritus engañadores de demonios que enseñan doctrina de demonios. Y el hermano José Ramírez de Los Ángeles le pregunta al pastor Aquiles, ¿es cierto de que la bendición se puede perder o es para siempre? La bendición está en nosotros mientras que estamos en la obediencia. Y si fallamos, esa bendición permanece con nosotros por un tiempo, por un tiempo hasta Dios viendo a ver si recapacitamos y si cambiamos. Pero si persistimos en la desobediencia y deshonrar a Dios, perdemos la bendición. Excelente, se nos terminó el tiempo y nunca queremos cerrar el programa de consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón al amor de Jesucristo, porque esa es la elección para la bendición. La bendición aquí en la tierra y la bendición eterna. Diga conmigo esta oración creyéndolo en su corazón. Diga, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón, Jesús, por todos mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón ahora y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Abraham, Adalberto, Aquiles y Roberto, gracias por sus sabias decisiones. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!